Hola amigos los canarios, hola amigos de los timbrados, hola amigos de youtube, miren por aquí, pisiones, 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 más pisiones, más pisiones, más pisiones, pisiones, esta tiene más pisiones, más pisiones, más pisiones, esta tiene pisiones, en fin, como estamos ante todo, primero os quiero comentar un vídeo, un truquito muy chulo, que os tengo que dar gracias a los suscriptores que me lo han dicho, y especialmente también a mi amigo José Nitro y Luis Ortiz, y a todos ustedes que me lo habéis puesto en los comentarios, lo he probado y va de día este truco, como matar, y más pisiones, como matar a los ácaros, bacterias y todo, en menos de 30 segundos, es decir, primero que necesitamos un microondas, esto lo utilizo yo por dos motivos, ahora por dos, antes por uno, era para calentar la papilla, calentaba aquí la papilla, y otra es para el truquito este que me han dicho, mirad, vamos a poner que esto sea un nido, ¿no? vamos a poner, mirad, no de esto que es tan limpio, que esto fue lo que yo lavé, ¿no? esto de aquí, por ejemplo, tengo que utilizar un nido, ¿no? que yo normalmente no lo hago, pero por príncipe, por lo que sea, este de aquí, ¿no? vamos a poner que tiene ácaro, bacterias, tiene de todo, ¿cómo se le quita? vamos a poner que tenga, por ejemplo, el ácaro rojo, que eso como no entre en motar, ¿cómo se mata? en 30 segundos de un tirón, mirad, ahí, lo dejamos a 700 vatios, esto está demostrado que está buscando información y funciona, y lo dejamos 30 segundos, ahí, mirad, muy bien, lo que es de estos, 30 segunditos, ¿lo ves? y también te voy a mostrarle un vistacillo, los 30 segundos, mirad, estos no son suyos, esto es una pared de nodriza que tengo, aquí a la media hora, mirad, mirad, ¿lo ves? los pollitos de blanco, este año, para mí, creo que va a ser, me parece que va a ser buen año, mirad, esto de aquí, mirad la madre, mirad, mirad que ni da de mosaico, más blanquito, no puede estar, ahí está, se acabó, los 30 segundos ya han puesto, ¿qué hacemos con esto? esto lo que hace, se calienta, todo ser vivo que está aquí, lo mata, todo lo que es todo, todo lo mata, y es decir, ya en teoría, estuviera, la teoría es que está limpio, no, y funciona, lo sé, porque lo ha probado, ya un vídeo, y no coge ni bacterias, es más, más nacido hasta los pichones, más nacido, y ahora cogemos nuestro poquito de, Merforzat, o ZZQP, le echamos un poquito, y se acabó, y aquí no hay ni bacterias, ni virus, ni nada, esto es un truco muy bueno, lo del microondas, yo lo digo de verdad, que me lo dijeron, me, perdón, la gente, los comentarios de YouTube, me dieron lo del microondas, que no me acuerdo el nombre, pero la doy la gracia, un 10, y funciona de 10, pero vaya, esto no es para hacer un nido, esto es para hacerlo con los nidos, esto de aquí, que están limpios, lo metemos ahí, y se queda completamente desinfectado, le metemos, y se acabó, porque ahí, lo que hay en el nido, eso muere al instante, muere al instante, y no se queda nada, y hace un poquito, ¿cuál es lo utilicé? que no me acuerdo, creo que fue con esta, si no recuerdo más, a ver, lo probé, mirad, cómo va, mirad, cuatro pichones, ahí, ¿lo veis? y blanquito, y blanquito, cuatro pichones, y así, sí, cuatro pichones por aquí, cuatro por allá, cuatro por ahí, cinco por allá arriba, esto va de 10, en fin, espero que os valga, y si tenéis algún comentario, cualquier cosilla, por leerlo aquí en los comentarios, entre todos, nos ayudaremos, en fin, hasta otra, amigos los canarios, hasta otra, amigos los timelados, hasta otra, amigos del YouTube, una bola aquí, porque tiene que ser malo, jugando el gol, el chala perdido, tira hasta aquí, llega hasta aquí, hasta luego, ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.